¿Qué pasa jugones? Bienvenidos a un nuevo vlog de emergencia, no voy a dejar la cámara ahí porque bueno espero explicar esto en poco tiempo antes de que se muera la mano por falta de riego sanguíneo al tenerla en altura. Bien el tema es que voy a hablar de la mala suerte que tengo y bueno así avisaros más o menos el por qué ciertas cosas que voy a ir subiendo ahora. El tema es que bueno unas cosas o por otras no me voy a poner a explicar el por qué exactamente porque tardaría un poco y realmente no os interesa demasiado. He perdido una serie de grabaciones de gameplays que tenía ya hechas con anterioridad. Digamos que me pegué una paliza enorme durante una o dos semanas a grabar cosas entre ellas Europa 1200 que me lo estáis pidiendo muchísimo y también Star Wars Conquest. Pues bien las he perdido, entonces aparte de que he tenido que volver a ponerme a grabarlas lo cual me va a hacer tardar más en conseguirlos o sea hoy mismo me pegué una paliza de la leche para tener cuatro horas y media grabadas de Europa 1200 por ejemplo. Pues aparte de eso me gustaría avisaros de que bueno pues en Europa 1200 así como en Star Wars Conquest veréis digamos una cronología interrumpida por así decirlo en lo que es la saga, la serie que estoy haciendo. O sea veréis que digamos de repente mis personajes y mi situación avanza mucho como que os habéis perdido un cacho y después eso serán de cuatro a ocho episodios fácilmente. Entonces bueno que sepáis eso por un lado y por otro lado ya de paso voy a hablar de que está el Rome 2 está teniendo, le están metiendo parches de beta que supuestamente están mejorando el juego pero dicen algunos, dicen algunos que no muestran compatibilidad con las campañas. Entonces no sé si podré continuar las mismas campañas, no sé si haré nuevas o si podré seguir con las anteriores. Eso lo tendré que mirar, de momento voy a suspender las campañas de Esparta y de Cartago hasta que digamos siga una versión muy estable del juego. O sea digamos que parece que todas las semanas sacan un parche nuevo del Rome 2. Pues vamos a ver cómo va la cosa, a ver si eliminan esos bugs, parece que lo están consiguiendo pero vamos a ver si a qué precio, a ver si no me quitan el poder seguir con la campaña de antes. Entonces dicho todo eso, que sepáis que estoy poniendo mucho trabajo a esto. Hoy me levantaba las tantas para ponerme a grabar todo eso porque por la tarde tenía cosas que hacer y pues nada, si queréis agradecérmelo de alguna manera sabéis que lo mejor es darle un buen like cuando salgan los vídeos tanto del Rome 2 como del Mountain Bay Warband, del Europe 1200, de Star Wars Conquest, tengo mucho interés en que tanto el Europe 1200 como Star Wars Conquest sea bien conocido, entonces cuanto más le deis pues mejor será valorado y mejor para todos. Así que nada, todo dicho con esto, menuda mierda de suerte que tengo pero yo no tengo ningún problema, siempre lo he hecho, jamás he tenido suerte en contrarrestarlo con el doble de trabajo. Así que nada, hasta aquí este vlog de emergencia, todo dicho y hasta la próxima. VLOG DE MERGENCIA 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 VLOG DE MERGENCIA